Los vecinos del Pollo del Cid celebraron el pasado domingo su Día de Penitentes. El acto comienza alrededor de las 10 de la mañana cuando se desplazan hasta la ermita del Santo Cristo de Calamocha para asistir a la misa. Posteriormente van saliendo desde la ermita, siempre mirando de frente al Cristo, y una vez que están fuera todos los cofrades, acompañados por la banda de tambores y bombos de la cofradía del Santo Cristo, vuelven a su localidad portando una imagen de la Virgen. Allí realizan varios actos de honores con banderas y el resto de los santos. Al finalizar, todos los participantes están invitados a un ver muy popular en la plaza. Coincidiendo con esta festividad, la asociación MioCid organizó su primera carrera denominada Pollito Bike. A esta asistieron 58 participantes de distintas edades, de las cuales 35 se quedaron a la comida popular. Los más valientes recorrieron la ruta Muslito, con 33,5 kilómetros. Otra de las rutas fue la Pechuga, con 16,5 kilómetros. Y por último la ruta especial, con 8 kilómetros para los más pequeños. Pese a que no era una competición, afirman que al año que viene quieren repetir este acto deportivo. Ahora ya centran todos sus esfuerzos en los preparativos para el 17º encuentro con el MioCid, que se celebrará el próximo sábado 13 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!